suscríbete a nuestro canal de youtube como luis cena activa la campanita de notificaciones y compártelo para que sigan el canal de luis cena el amigo mío yo te sabe síganlo por favor que noches como te sientes pero que te sienta bien cuéntame antes me siento muy bien gracias 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 por la oportunidad y recuerda que toda gloria de dios amén amén anderson estuve comentando antes de la entrevista que estuviste pasando por muchos equipos grandes ligas como fue tu primer contrato grande liga como fue tu primer año grande liga esperaba esa esa firma con los mecs en ese año cuenta bueno yo yo pertenecía a los tigres de detroit cuando eso yo era de detroit y en el 2004 al final me cambiaron para para los mecs de nueva york ahí en los mecs yo fui entrenamiento este me fue bien gracias a dios pero me mandaron a doble a ahí termine la doble a perdón jugué doble a hasta la mitad jugué triple a y terminé en grandes liga porque ya queda firmó anderson a los 18 años a los 18 y esperaba esa firma estaba preparado para ese momento bueno sí sí sabe que uno siempre está tratando de hacerlo de uno y siempre jugando jugando su béisbol siempre me bajaba mucho y yo en verdad sabía que yo que yo podía y tenía gente que me ayudaban a lograr lo que yo quería y gracias a dios en el 2001 se dio con detroit ok qué pasó anderson que tú no te estableciste en grandes ligas porque pasarte con muchas organizaciones jugadas de los mentores de huachito en muchos equipos que sucedió que no estuviste con una organización empleó por cinco o seis años con esa organización que no estuviste estable sí sí a veces la pelota es medio difícil la pelota uno cree que eso es fácil pero no lo es yo yo sé que yo tenía toda la toda la habilidad de para estar ahí y la herramienta pero a veces es mejor ser dichoso que bueno y se me dio o sea el año que es el único año que se me dio la oportunidad fue en el 2008 en 2009 perdón el 2009 ahí los nacionales y fue la primera mitad ya la segunda mitad cuando dejaron libre a mani alta ahí ya ya no me pusieron a jugar más son cosas que pasan en los mecs yo empecé jugando en el 2006 yo hice el open day yo era segunda base todos los días y tuve una lesión son cosas que pasan que uno a veces no puede aplicar pero gracias a dios seguimos jugando béisbol y por aquí andamos ok pero cuál es el proceso que pasa un baqueador por ligas menores se pasa mucho se pasa mucho uno tiene que trabajar fuerte y fajarse para lograr lo que uno quiere que llegara a grandes ligas y se coge mucho mucha lucha como decimos nosotros pero tiene que trabajar fuerte tiene que trabajar fuerte y tratar de hacer la cosa bien para para que pueda llegar a grandes ligas ok cuéntame ese momento tu primer turno en grandes ligas en el 2004 como bien me dijiste con el equipo de los metros maté con detroit pero subiste en grandes ligas con los metros verdad en el 2005 sí en el 2005 sí cuéntame de esa experiencia bueno tú sabes yo ahí me subieron yo gané yo gané me gané el mvp de liga menores y me iban a dar un premio y recuerdo yo que tocaba un domingo me iban a dar el premio desde el jugador más valioso y y el sábado me llamaron me dijeron te subimos grandes ligas yo me encontré eso bueno nada el domingo yo recibí mi premio con 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 el uniforme todo el mundo con traje saco y eso y yo el único que tenía el uniforme y el primer turno el primer turno fue algo increíble yo de verdad y el pelotero que dice que no yo no me pongo nervioso eso es mentira yo estaba nerviosísimo yo estaba muchacho que yo no hallaba que hacer ese primer turno estaba yo nervioso nervioso pero se cogió no se pudo dar el hit no se pudo dar el hit pero por lo menos conecté la voz le di duro que fue de frente y después de ahí seguimos y gracias a dios las cosas fueron fluyendo ok cuál ha sido tu momento más emocionante en tu carrera en el baseball bueno ha sido mucha en verdad ha sido mucha de béisbol la más emocionante de todas fue el día que yo firmé el día que yo firmé claro fue una de las emocionantes y otra fue cuando pasamos a los playoff ahí en en los mecs en el 2006 y y muchas de las que hemos jugado aquí de toda esa final y todas esas emociones de aquí han sido muchos momentos maravillosos en mi carrera gracias a dios que tu momento más difícil que ha pasado en tu carrera cuál ha sido el momento más difícil bueno yo creo que fue mi primer año mi primer año yo viajé a eeuu sin saber nada de inglés nada nada de inglés y y se coge se pasó trabajo yo vivía en un sitio de un complejo de del equipo y ahí no sabe que a veces nuestro dominicano algunos son medio mañosos y y comemos así a veces pasamos trabajo y se cogía lucha si se cogía lucha yo mismo calentaba calentaba una pisa con un bombillo porque no había microondas imagínate anderson estuviste también por japón háblame de esa experiencia que estuviste jugando por esa liga de de japón tremenda experiencia maravilloso yo creo que ha sido la experiencia más linda que yo he tenido en verdad no es por decir ni nada pero a mí me gustó jugar en japón más que en grandes liga hace grandes liga y si tremenda cultura el trato es increíble de verdad como es la comida por allá por japón es bueno depende depende de tus gustos de allá en japón hay muchos restaurantes que hay aquí o sea no por la payola pero está ahí hay chile agua es mucho mucho restaurante de eeuu y también lo de ellos que y en verdad yo iba más a los restaurantes japoneses que el que el que el que el americano muy buena la con gente es lo ya que son como un bbq que tú mismo cocina tu comida es muy buena porque la palabra que hay chile que el chile previene del japón o esto fue a que el lideró que te pusieron eso es mucho antes de lidón de japón eso es mucho antes de todo eso en verdad yo tenía un compañero Vallejo Él y yo Hacía la que nos saludamos Cuando nos veíamos ¿Qué hiciste? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y así se quedó ¿Qué significa? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Sí Nosotros le poníamos Ese Y ya tú sabes Ok Anderson ¿En qué año llegaste a los tigres del ISEI? Vamos a hablar del equipo de los tigres Que ha tenido ya mucha trayectoria Ha sido ya líder en doble Ha estado en ese renglón Más de 500 mil dobles Y vamos a hablar un poquito Sobre esa trayectoria Que ha vivido con los tigres del ISEI ¿En qué año llegaste a los tigres del ISEI? Bueno yo fui drafteado en el 2003 Con los tigres del ISEI 2003 no tuve en el roster 2004 jugué como Como cuatro juegos, cinco Y ya en el 2005 fue cuando yo Debuté O sea como segunda base ¿Cómo te sentiste? Debutar en ese año Con esas estrellas Que estuvieron presentes Con los tigres En esos años Si me recuerdo Si me recuerda Creo que estuvo Anderson Estuvo Ángelo Jiménez De Angel Jiménez Creo que Manuel Manny Martínez También Manuel Mota creo O también Ya eso estamos A ver Más vota no Eso ya ha sido Estaba Manny Martínez Estaba Timoniel Estaba Daño Estaba Estaba Napoleón Calzado Estaba Willy Otañe Había muchos Pelotero Ahí sí Muy bien Me sentí bien Maravilloso Gracias a Dios Landestoy Me dio la oportunidad De jugar Yo en verdad No empecé jugando En el 2005 O sea yo hice El opening day Pero no empecé jugando Y me pusieron un juego Y gracias a Dios Metí mal Y me metí mal otra vez Y por ahí se fue Y gracias a Dios 17 años En el 6 17 años Anderson ¿De dónde provienen Los tres temores? ¿De dónde provienen Esos tres temores? Sabemos que Emilio Bonifacio Anderson Hernández Y Eri Eibar ¿Cómo fue que Vino ese proceso De llamar Los tres temores? Como todos saben Cuando estábamos Eri Eibar Y yo Eran los Los menores Entonces Cuando llegó Monifacio Cuando llegó Monifacio Y Delfonso Ureña Y Delfonso Ureña Fue el que nos puso Ese nombre Sacó como Un anuncio Para ponerlo En la pantalla Para ponerlo En la pantalla Del estadio Y ponía La jugada Que hacíamos nosotros Y Y eso Y por ahí Salieron los tres temores Y se quedó el número Los tres temores Bonifacio Eibar y yo Ok Cuéntame Tres momentos Más emocionantes Que ha vivido Con el equipo Los Tigres De Liceo Estas tres finales Que ha estado En muchas finales Con el equipo Los Tigres Cuéntame Solamente Tres momentos Que me puedas decir De esas finales Que estuviste presente Y que Ha sido un orgullo Tú perteneces A esa familia De los Tigres De Liceo Bueno A 2005 2006 Cuando quedamos campeones Frente a las águilas Que Decían que Ese equipito Lo iba a ganar A las águilas Y gracias a Dios Pudimos ganarle Y yo Gracias a Dios A mí me fue muy bien Quedé Jugador más valioso Y todo Este La segunda Fue En el 2008 Ustedes saben Que ese año Fue Fue Gracias a Dios Fue un tremendo año Para mí Nosotros Yo Yo Particularmente A mí me fue muy bien Yo Yo quedé líder De doble Que Gracias a Dios Todavía tengo el récord De doble En una temporada Yo quedé líder De gire De doble De triple De carrera anotada Yo quedé Líder La verá Yo quedé líder En todo Gracias a Dios Y Nada Ese fue Uno de los años Más recordado Mío Aquí en Lidón Y más que día Para ganar Para dejar en el terreno A los gigantes Exactamente Y Otra fue La serie El Caribe Cuando le ganamos A las águilas Allá en Santiago Ok Anderson Yo quiero Escuchar tu opinión Sobre La liga Invernal De antes En los tiempos Del 2004 2005 Ya cuando tú estuviste presente Y sobre Actualmente Ahora Sobre este año Tu opinión Sobre esta liga Otoño Invernal Bueno La liga Ha cambiado mucho Si ha cambiado mucho Este No solo la liga El béisbol En verdad Ha cambiado mucho Grandes ligas Y aquí Y hay que Hay que Hay que tener Eso pendiente Las cosas evolucionan Y así Todo en la vida El béisbol También ha evolucionado Nosotros No se juega El béisbol Que se jugaba antes Si tú te fijas Antes Va a decir Bonifacio A Ibar y yo Había mucho Baticorrido Muchos toques Muchos robo de bases Ya eso casi no se ve Ya Tú sabes Ya eso no se ve Ya es agarrotazo Que hay que ganar Y ha cambiado mucho Y en cuanto a la liga En cuanto a la liga Estoy viendo muchos cambios Cosa buena Cosa buena Como Como Lo de la agencia libre Lo de la agencia libre Eso Eso es muy bueno Para el pelotero Ya que Hay pelotero Que Como Tú sabes Como me pasó a mí Que hay peloteros Que a veces Ya en un equipo Como que tú No produce Pero A otro equipo Puede Que te necesite Y tú puedes hacer El trabajo ahí Y creo que Sí Que eso ha sido Una buena iniciativa De la asociación De béisbol De aquí De Dominicana Ok ¿Quién fue esa persona clave? Dime ¿Quién fue esa persona clave Quien te motivó A jugar béisbol? Bueno Mi familia De verdad Ha sido Una familia Béisbolera Como decimos Mi papá Jugaba béisbol Y showball Este Obviamente El primer El primer Pelotero De la familia Fui yo Gracias a Dios Profesional Obviamente Porque ellos jugaban Pero no profesional Y después Fue Sergio Fue Sergio Mi sobrino Pero Yo siempre Tuve un ambiente De béisbol A mí me gustaba mucho Ahí donde yo vivía En el 7 Nosotros hacíamos guantes De cartón de leche Y eso Y de cartones Y ya parábamos Con limones Con aranas Y jugábamos Jugábamos Mucha Pelota Con pelota de tenis Jugábamos mucho De la pared Y eso Y sí Siempre Siempre Tuve involucrado En eso Del juego De béisbol Y siempre Me ha gustado Ok Anderson ¿Te sorprendió Que los Tigres De Liseite Dejaran en libertad La temporada pasada? Tuve esperado Una noticia Así No esperaba Esa noticia ¿Cómo fue Ese proceso? ¿Dónde estaba En ese momento Cuando Liseite Dejó en libertad? ¿Estuviste a poco turno? No te dieron Diríamos No te dieron Una oportunidad Para seguir Demostrando Que si tú Tienes potencial Todavía Porque también Ha sucedido Con varios jugadores Por ahí Yo tengo A mi amigo José Contanza Que me dice Lo mismo Que ahora La temporada De ahora No es igual Que la de antes Que es lo que Acaba de decir Que ya Los que quieren Talentos jóvenes Y ya Los veteranos Los que hacen Que lo sientan Entonces Anderson Te sorprendió En ese momento De que te dejaran En libertad Los Tigres De Liseite Tu con varios Ya récords En esa franquilla En verdad No me ha Cogido de sorpresa No me ha cogido de sorpresa Ya que yo Tenía tiempo Ya entonces Como ustedes Pueden ver Ya no se me daba El tiempo de juego Como antes Ya yo estaba jugando Mucho menos Antes yo jugaba 50 juegos Una temporada Yo lo jugaba A los 50 Y después Ya En los últimos 4 años Que duré ahí Yo jugaba ¿Qué? 15 20 Y ya después Ni 10 Ya se veía venir Ya se veía venir Esas cosas Pero Ya ellos Me dijeron Que ya Ellos no tenían Planes conmigo Como jugador Y nada Yo decidí Yo hablé con ellos Y decidimos Que se me dejara Libra Ver si yo podía Ir a otro equipo Gracias a Dios Pasó así Y fui a la estrella El año pasado Y nada Este año Estoy ahí Con los Tigres Otra vez Sí ¿Cómo te sentiste Cuando recibiste Esta noticia En este año Que fue en este año Cuando recibiste Esta noticia De que iba a pertenecer Nuevamente Con el equipo De los Tigres Del ISEE Bueno No es un secreto Que yo Soy más liceita Que el mismo Tiguerito No es un secreto Y Sí, sí Me gustó Me encantó Esa noticia Gracias Gracias a Dios Ellos tomaron La decisión De que yo Me retirara Con el uniforme Azul En verdad Eso yo lo quería Y Y nada Se va a dar Dios mediante Creo que será Yo creo que Nadie lo sabe Creo que será El tercer juego De la casa Creo que es un juego Lice y Ávila Que será el juego Que yo me retiraré Que creo que cae El día 5 Creo No sé El día Perdón El día 20 Cinco días después De que empiece la liga El día 20 Y nada Yo me lo voy a disfrutar Mi juego Mi último juego Con los Tigres Lice Ok Anderson Tu madre siempre te apoya Tu madre siempre está contigo En el play Siempre Va al estadio Quisqueya Claro Cuando estamos en público Porque esta temporada No va a haber público Pero ella siempre Ha estado presente contigo Creo que va a tener que ir Ese es tu último turno Con los Tigres Y más tu madre Aunque sea Estará cerca Desde ahí Va a estar contigo En ese momento Retirando a ustedes El número de Anderson Con los Tigres Licei Tu madre siempre te apoya Cuando conectaste Tu 500 doble Aquí en la Lidon Siempre estuvo El presente contigo Cuéntame Esa experiencia Tu madre que siempre te apoya Esa experiencia De los 500 doble Aquí en la Lidon Sí, sí Ella siempre Ha estado ahí Mami también Y otra Que es más liceísta Que el Licei Siempre ha estado ahí Vamos a tratar De seguir Los protocolos Y que Y que la cosa Se den bien Y que Que ella pueda ir Y pueda ir Junto a mi esposa Y mis hijos A ese último partido Dios mediante Ok Tu opinión Anderson ¿Tú crees Que puedan aceptar Aunque sea un 30% De los fanáticos Siempre utilizando Los protocolos Protocolos adecuados Como son las mascarillas De la manita limpia Porque Las fanáticas De Licei Quieren fanáticos Claro No quieren Tanto fanáticos Porque no se puede Por la situación Del COVID Pero si quieren Aunque sea un 25 Un 20% Que acepten fanáticos Y yo digo Que si se utilizan los Que es Los protocolos Y las medidas Adecuadas Sobre el COVID Si pueden aceptar Fanáticos Pero no una Exagerada Fanaticada No se si tu me entiendes Lo que yo te quiero explicar Porque si no Damos cuenta El estadio Quisqueya Es un estadio Quisqueya Muy Muy grande Y caben 15.000 personas Que pueden entrar Aunque sea 500 personas Porque al jugador Necesita sentir Esa Esa fanaticada Esa emoción De los fanáticos Bueno Si si No sería mal Un 20 Un 30% Pero también Hay que Hay que seguir Los protocolos De seguridad Y eso Sabes que Este virus Es silencioso Eso no se ve Eso Nadie sabe Nadie sabe Quien lo tiene Y son cosas Que hay que seguir Tenemos que darle Gracias a Dios Que por lo menos Podemos jugar La temporada Tenemos que darle Gracias a Dios Por eso Pero Si si Se pudiera Se pudiera Obviamente Así mismo Con los protocolos De seguridad Ese estadio Coge muchas personas Un ejemplo Que si tú vas Con tu familia Son tres personas De la familia Pueden sentarse juntos Y ya Poner Que sea Dos o tres asientos En el medio Y ponerte más Y así Pero nada Ya eso Es que toma la decisión De la liga Y del presidente Luis Abinadel Y de Viterio Mejera Aislada mía Yo no puedo hacer Nada en ese tema Claro Yo lo que Puedo estar Ahí en el terreno Y ver que pasa Claro Anderson Las expectativas Para esta temporada De los tigres Del liceo Tú que estás presente Desde el primer día Con el equipo De los tigres Esa expectativa De todos esos talentos Jóvenes Que vienen para esta temporada De los tigres Del liceo Y no solamente Del liceo Y de todos los equipos Si tú te fijas En las redes sociales Que vienen muchos núcleos Digo yo Que esta sería La mejor temporada Aquí en la liga Aunque va a ser Sin público Porque aquí vienen Muchos talentos jóvenes Jóvenes Y también jugadores Nativos Que quieren ver ación Porque tú sabes Que no jugaron Ligas menores Quieren ver ación Aquí en la pelota Otoño Invernal Esa experiencia Los tigres Y esa expectativa De esos jugadores Yo creo que este será Un año Un año histórico Aparte de Obviamente de la pandemia Pero será un año histórico Ya que Como tú dices Van a venir Muchas personas Muchos peloteros Élite Muchos peloteros Élite De prospectos Super prospectos De liga menores Como de grandes ligas Y será una tremenda temporada Yo creo que sí Yo creo que sí Todo el equipo Todo el equipo Tan compacto Tan bien formado Será una tremenda temporada De verdad que sí Claro, claro ¿Cómo ves esos jóvenes De los talentos Los tigres listes Y esos peteranos Esos brazos jóvenes Que tú siempre Estás presentes En la práctica Como el Ushigit El mismo Abre Abreo Adonis Medina Giancarlos Mejía Que son lanzadores Que tienen muchos años En relación aquí Sí, sí Tenemos mucho talento Tú lo dices Hay muchos muchachos Que se ven Que ellos siempre Han querido jugar Aquí en esta liga Tú sabes Ya que el equipo No lo dejan jugar Pero yo sé Que ellos quieren jugar Y este año Se dio mediante Y se pueda Se va a poder jugar Ellos van a poder jugar Este año Y demostrar Lo que ellos querían hacer Aquí en su país Y sí El equipo El equipo está muy bien Con esos muchachos Esos muchachos Van a dar el mil por mil Para tratar De levantar esa corona Ya a final De la temporada Claro Es una temporada corta Como ya todos sabemos Una temporada de 30 juegos Que va a ser una temporada De mucha chispa Para mí Yo creo que va a ser La mejor temporada En la Lido Porque va a ser una temporada De apague y vamos Porque es que va a ser rápida Es igual que la Grandes Ligas Las Grandes Ligas En esta temporada pasada Se fue rápida Igual va a ser la Lido Por igual Se va a ir muy rápida Esta temporada Porque ya Como para el 15 de enero Ya se está terminando La Lido Porque tienen muchas reglas Y ya no se puede Dormir No sé cuándo dormir Los equipos No Dice que caímos En una racha mala No El que cayó En una racha mala Se embromó Este año No se puede caer En una racha mala Porque el que cayó La macó Con todos los dientes Tienen que Que tratar de ganar Ahora mismo Es ganar partido Ganar partido Lo más que se pueda Y llegar por lo menos A las finales Y de ahí para allá Se empieza a hacer otra vez Y meter mano Claro Anderson Ya que va a tomar Tu último turno Con el equipo Los Tigres Del Dice Cuando tu número Va a ser retirado Después que ya Te retiro oficialmente Ya Que te retire De baseball profesional A que vas a dedicarle Tu tiempo Que va a hacer A Atenso Hernández Que estará haciendo Anderson Después que Ya se Definitivamente Ya termine Su carrera En el baseball Bueno Después de ese juego Que se va Como te dije Pronto ya Cuando empiece Al principio de la liga Nada Yo me quedaré Ahí en el equipo Yo seguiré En el equipo Toda la temporada De mediante Trabajando con ellos Ayudando a los muchachos En el infil Con su mateo Y eso Y ya Después veremos Que sigue sucediendo Pero mientras tanto Yo seguiré En el equipo Ahí Como coach Ok ¿Qué puesto Te gustaría Tener ahí Los Tigres Después que te retire Vamos a saber Ya que Existan Esa vacante O que puedan Tomarte en cuenta Para esa posición ¿Te gustaría hacer Coat de bateo? Vamos a poner un ejemplo De primera base Segunda base ¿Qué te gustaría hacer Después Que te tomaran en cuenta Bueno En verdad En verdad Ahora mismo No tengo nada En mente Tú sabes que Hay que aprender mucho Yo he jugado mucho Baseball Sí Pero de coach Yo en verdad No sé mucho Ya yo tengo que empezar De cero A aprender A aprender Ahora Pero yo ahora Estaré Como te dije Yo estaré En el equipo Ahí Y será Más aprendiendo Que otra cosa De todo un poco De todo un poco Y tratar de enseñar Lo que yo sé A los muchachos Más jóvenes Claro Anderson Ya para culminar La entrevista Que ha sido Una tremenda Entrevista Yo te felicito Por esa Gran expresión Que tiene Hacia mí Te diría Gracias Por todo Y para culminar La entrevista Un mensaje A esos talentos jóvenes Que cada día Quieren lograr Su sueño Para subir A las grandes ligas ¿Qué mensaje Le daría? Bueno El mensaje Que yo le pudiera Dar a ellos Es que Que sigan Sigan adelante Sigan Esforzándose Que todo El que quiere algo Tiene que esforzarse Tres veces más De la cuenta Seguir Seguir Fajado Y seguir siempre humilde Que la humildad Eso con la humildad Se logra mucho De verdad Hay gente Que aunque trate Yo sé Que tal vez No lo puedan hacer Pero que sigan Que sigan Un buen camino Y el respeto Y fajado Fajado Que no acepten Que nadie le diga Que no Que no puede Que si usted Se lo propone Yo sé Que sí puede Gracias Gracias Anderson Gracias Nuevamente Por esta De palo De entrevista Y ya veo De los comentarios Que ha sido Una tremenda Entrevista La mejor De la entrevista Y saludo Para Béisbol Caliente Que estaba por ahí A ti O también Saludo para él Te iba a decir Béisbol Caliente De los míos Y de Clive El amigo mío Y de Clive Gracias a ti Hermanos Por la oportunidad De tenerme aquí Y ustedes saben Que yo soy de ustedes Gracias Anderson Bendiciones Y si Dios quiere Y puedan aceptar La prensa Nos estaremos viendo Por allá Vamos a ver Si quieren tomar La Claro Utilizando los protocolos Porque todavía No se ha sabido Si la prensa Puede asistir Ya los estadios Pero ya vamos a ver Porque ya el próximo domingo Se va a cantar play ball Me imagino Que todas Esas medidas De la prensa Lo que es Los juegos Por donde serán transmitidos Todavía no han dado Nada de eso La Lidon Pero ya vamos a esperar La decisión De la Lidon A ver que si va a suceder Con la prensa Y con sus partidos Por donde serán transmitidos Todas esas informaciones Imagino que ya En la semana que viene Estarán ya informando Anderson Gracias Bendiciones a ti Te deseo éxito En ese equipo Los Tigres En tu primer turno Que Dios quiera Y sea un borrón Que me imagino que Todos los diseñitos Se van a sentir felices Y tú por igual Tu familia Por igual Que sea un palo largo En tu primer Último turno Con los Tigres Que me imagino que Pase algo muy emocionante En tu carrera Como ha estado aquí Con los Tigres Y Anderson Bendiciones Salud Y éxito hermano Muchas gracias hermano Gracias como te dije Gracias por la oportunidad Muchísimas gracias De verdad Cuídense mucho Y que Dios me lo bendiga A todos Gracias a todas esas personas Que estaban ahí Con sus comentarios Y eso Disculpen que no podía leer mucho Porque estaba pendiente A ti A la pregunta Y eso Pero que se me cuide mucho Y Dios me lo bendiga Que hiciste Gracias por ver el video Gracias por ver el video